hola mis queridos amigos nuevamente con ustedes el doctor tigre el que ronca en esta negra noche neoliberal ya saben invitándoles a ustedes a votar nulo en las próximas elecciones y a firmar para una asamblea constituyente que nos cambie los conceptos y las leyes que nos ayuda a dejar atrás lo que fue todo nuestro pasado incluido el movimiento de la revolución ciudadana que desgraciadamente terminó siendo batuqueado como se dicen aquí terminó siendo manoseado por Lenín Moreno y desacreditado por todos los asambleístas que después traicionaron a Rafael Correa bien estamos nosotros aquí pues tratando de inspirar yo soy el ideólogo de un movimiento de internautas que esperamos empiece en ecuador y que se extienda por todo el mundo porque en el futuro así como se empezó la revolución bolchevique cuando la industrialización creaba obreros en todo el planeta y esos obreros vivían en las peores condiciones del planeta pero la mejor condición estaba en Inglaterra estaba en Rusia estaba en Alemania estaba en todo en Europa e inclusive en los Estados Unidos los obreros trabajaban 14 horas diarias 16 horas diarias mi abuela fue obrera allá en Cuenca entonces esto motivó a que naciera un movimiento de obreros que fue el socialismo y el socialismo y el socialismo era un movimiento que pretendía el poder para los obreros y los movimientos socialistas se extendieron por todo el planeta tierra liberaron África donde además del movimiento socialista comenzó a aparecer un movimiento agrario inspirado por por China donde los campesinos vivían también la industrialización del campo porque China vivía la industrialización del campo China era productora de té y los productores de té eran oprimidos terriblemente por los ingleses razón por la cual Estados Unidos se liberó y vino la independencia entonces nacieron movimientos campesinos pero ahora la industria está siendo robotizada los empleos en las industrias especialmente en las transnacionales estamos aquí con coca cola con ibm con con intel en costa rica etcétera son los más codiciados porque porque los obreros que trabajan en las fábricas viven otras condiciones antes trabajar en una cafetería era una esclavitud el servicio doméstico era la cosa más terrible pues aquí en el ecuador eran las puertas adentro la mitad del salario la empleada era la amante del no oficial del patrón y además la prostituta no pagada que tenía que en la que se estrenaban todos los hijos y finalmente la que vivía en el cuartucho de la casa y comía lo que le sobraba a la familia eso era una empleada doméstica en ecuador cuando llegó rafael correa y puso que tenía que ser afiliados al seguro que tenía que ganar el mismo salario que todos los demás trabajadores y eso fue un choque para toda la burguería es imperdonable imperdonable una de las cosas imperdonables de rafael correa fue quitarle las cocineras las lavanderas las muchachas demandado eso fue imperdonable para rafael porque ahora las patronas tenía que cocinar los patronas tenía que barrer las patronas tenía que hasta limpiar el carro las patronas pasaron a ser las empleadas domésticas del marido qué horror recién se daban cuenta de cuánto sufrían las mujeres en este país pero habían las patronas y habían las empleadas domésticas ahora todas las mujeres en el ecuador pasaron a ser empleadas domésticas y ahí es cuando recién nace el movimiento feminista y se comienza a protestar el machismo, la liberación femenina, me voy a trabajar soy taxista, soy asambleísta, soy bombero, soy policía, soy médico, soy profesora pero eso de ser empleada doméstica de mi marido eso se acabó hasta los gringos venían acá a casarse con una latina para tener la empleada doméstica toda la vida en su país no, eso se acabó, se acabó con Rafael Correa se acabó las mujeres comenzaron a sacudirse pero entonces estamos viviendo otra época y qué es esta época, en esta época lo que más importante existe ahora es que todos somos internautas yo hago mis programas en youtube, otros hacen, tienen su facebook, otros hacen están por ahí con whatsapp para arriba y para abajo todo el mundo interconectado, todo el mundo anda con el teléfono celular a la oreja ya no viven en el bus, ya no viven en la oficina están ahí con interconectado, hay que decir oye ya deja de, qué te pasa, atiende a tu trabajo, qué te pasa cuando uno sube al bus están ahí, nadie se da cuenta de quién está al lado están todos ahí metiéndole el dedo al whatsapp todos pasamos a ser internautas entonces ahora estamos creando un movimiento de internautas este movimiento de internautas se origina en ecuador que tiene uno de los mejores internet del mundo es mejor que el internet de los estados unidos solo en américa es superado por canadá gracias a rafael correa por supuesto ya viene el 5g que es otro invento norteamericano y ahí si agárrense los pantalones porque son casi 80 o 100 veces más veloz que el que tenemos ahora y vamos a poner ya, tener transmisión en tres dimensiones ya está a las puertas, ya mismo entra, se acaba este y sin embargo ecuador ha pasado a ser según la doce vele el país con más producción de innovación en internet de américa no solamente de los estados unidos, de américa el que más crea, los muchachos están creando por ahí le oí pues a Alberto Acosta la Flaxo, ustedes saben que la Flaxo es una catedral de palabras y un reducto de los revolucionarios de pizarrón que están completamente desconectados de la realidad solamente le ven a la realidad desde una lupa la lupa que ellos quieren usar para ver cualquier cosa que quieren ver no la realidad entonces ese es un templo donde se practica el credo de las ciencias sociales donde las ciencias sociales están viviendo otro templo en otro mundo entonces la Flaxo es una universidad donde la realidad no existe lo que existe es la verdad y la verdad es lo que dice Alberto Acosta y todos los sacrosantos profesores de esa facultad latinoamérica de ciencias sociales que realmente lo que produce la pena los intelectuales que produce son los famosos revolucionarios de pizarrón hacen la revolución en el pizarrón cuando salen afuera si vuelven a hacer el mismo burgués que está trotando en la callecita que anden en el carro que va al cafetín que se reunen en el café libro que están allí todos ese a este grupo de seres humanos que nos controlan y que ahora se han tomado el poder en el ecuador a este grupo de revolucionarios leguleyos que nos regresan al pasado nos quieren volver a hacer vivir el siglo 20 como que el siglo 20 hubiese sido la cosa más grande de que hubiera vivido este país con el Abdalá con el general Paco Moncayo con el Nebot con los banqueros cuando fue el siglo en el que perdimos la mayor cantidad de territorio cuando se acabó nuestra economía cuando se produjo la mayor migración cuando tuvimos las guerras más las revoluciones sanguinarias el mayor descontento popular masacres como las que se produjeron en Guayaquil con los obreros nosotros estamos en otro siglo el siglo XXI y en el siglo XXI hay otro tipo de seres humanos estos somos nosotros los internautas yo soy yo nací en el siglo pasado allá está la mayor parte de mi vida pero que me ha tocado a mí montarme en este caballo el caballo de la internet y en este caballo a resistir todos los corcoveos me ha tocado hacer películas me ha tocado hacer videos me ha tocado hacer utilizarlo para mi trabajo utilizarlo como a pesar de ser médico real todo se hacía por internet hasta las consultas médicas teníamos que hacerlas con otros médicos por internet entonces estamos viviendo esto y nosotros estamos creando este movimiento de internet y este movimiento de internet que hoy es en Ecuador que nace en Ecuador que es el centro del mundo y el centro de las comunicaciones y todos los satélites que hacen internet estén en la órbita ecuatorial y de ahí se reparten al mundo estamos en el centro somos geográficamente el gestor de un nuevo tipo de ser humano en el planeta tierra y este ser humano es el internauta y gracias a Jorge Glass y a Rafael Correa tenemos que la conexión en internet se ha vuelto la conexión más importante entre los seres humanos de este país tenemos el doble de celulares que toda la población entonces estamos viviendo otro mundo este mundo esta organización se llama el movimiento de internautas y este movimiento de internautas necesita algunas ideas y yo soy el ideólogo que está diciéndoles cómo se puede construir un mundo sin barreras cómo nosotros los ecuatorianos podemos ser felices trabajadores en el Ecuador y en cualquier parte del mundo seamos legales o ilegales eso es lo que nosotros estamos creando el movimiento de internautas y este movimiento les invita a ustedes a organizarnos y a votar en las próximas elecciones con la cabeza no con el estómago no con la bragueta ya ya con el conocimiento muchas gracias muchas gracias gracias muchas gracias muchas gracias